¡Suscríbete al canal! 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 No olvides este sincero amor, recordarás nuestro gran amor, con los Calimbas. No olvides este sincero amor, recordarás nuestro gran amor, con los Calimbas. ¡Hei, hei, hei! ¡Se siente, se siente! ¡Gracias por recuerdos de Eder, William, Juan y Turpo! ¡Así como David Cualqueros Maquera! ¡Sabor, sabor! ¡Esto es Calidad 100% total! ¡Vamos, vamos!